Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario del 6 al 12 de marzo de 2017, Naciones del Mundo, Amor Soltero, marcado por la conjunción Júpiter en Libra le van a hablar a ustedes respetuosamente los cielos y será nada más y nada menos la carta de la torre la carta del emperador que usted ve en pantalla y la carta de la templanza a la que le certificarán a usted la información, pero antes debo decirle que hay unos aspectos, un aspecto bien importante, astrológico como lo es Júpiter en Libra para todos los signos, muy relevante, marcando la pauta, Júpiter en Libra así como aquella dama que recibe barrotes en su entorno, los cuales simplemente le hacen un círculo para que ella esté simplemente rodeada, así tú como mujer lograrás despertar el brillo de tu corazón y sentirás las alas para elevarte por encima de esa oscuridad por lo cual simplemente tendrás la capacidad de alejarte de aquel que intenta tenerte doblegada para simplemente elevarte y tener una mayor capacidad de discernimiento para escoger tu próxima pareja de una mejor manera Acuario, 6 al 12 de marzo de 2017 amor soltero, te van a hablar los cielos y será certificado por el emperador la torre y nada más y nada menos que la carta de la templanza así como aquel que volando con globos en el amor siente como una tijera llega desde el cielo a cortarle el vuelo y repentinamente cae al suelo, así tú podrás rodar por el suelo debido a que mantuviste una relación que a ella le resultó verdaderamente rutinaria por lo cual ella decidió sacar sus tijeras y cortar contigo porque simplemente ella siente que ya pasaron suficiente tiempo juntos por lo cual para ella ya es hora conveniente para renovar sus sueños en el amor así que ella con su mano izquierda te aparta y se da una vuelta para así poder continuar con su camino natural así como aquella mujer que camina por un río y vio como sus perlas con el paso del tiempo se fueron cayendo y aquellos hombres que oscurecidos simplemente basados en el deseo carnal se fueron alejando de ella, así simplemente tú podrás observar como el paso de los años revela que en realidad muchos de los hombres que se te han acercado ha sido simplemente para disfrutar tus carnes por lo cual comienzas a madurar la importancia de aprovechar el tiempo con una persona que sea estable y serena contigo para así poder continuar el resto del camino junto con ella cuando se dice, está claro amigas y amigos, cuando se dice así como aquel que volando con globos en el amor siento como una tijera, llega y lo destruye, ve él estaba volando, este que ves cayendo, pero él estaba volando y llegó el rayo y lo cortó, ok este que ves en pantalla, así como aquel que volando con globos en el amor siente como una tijera llega desde el cielo a cortarle el vuelo este que ves ahí en pantalla cayendo y repentinamente cae al suelo así tú podrás rodar por el suelo como él está cayendo hacia el suelo como ves en pantalla debido a que mantuviste una relación que a ella le resultó verdaderamente rutinaria por lo tanto ella también cae como lo ves en pantalla, cae la relación por lo cual ella decidió sacar su tijera y cortar contigo porque simplemente ella siente que ya pasaron suficientemente tiempo juntos por lo cual para ella ya es hora conveniente para renovar sus sueños en el amor así que ella con su mano izquierda te aparte y se da una vuelta para así poder continuar su camino natural después de que hubo el corte que ves marcado aquí arriba por la torre ellos cayeron y ella al salirse de la relación sigue caminando su camino natural ahora bien, mira esta otra situación así como aquella mujer, esta que ves caminando allí marcada por la templanza que camina por un río y vio como sus perlas con el paso del tiempo se fueron cayendo por eso es que ella está observando el piso como ves en pantalla y aquellos hombres que oscurecidos simplemente basados en el deseo carnal se fueron alejando de ella así simplemente tú podrás observar que se te han acercado podrás observar que en realidad muchos de los hombres que se te han acercado han sido simplemente para disfrutar de tus carnes eso lo podrás observar esta bella dama de la templanza por lo cual comienzas comienzas a madurar la importancia de aprovechar el tiempo con una persona que sea estable es decir un hombre marcado por la carta del emperador y serena contigo para así poder continuar el resto del camino junto con ella el emperador se lo certifica a usted respetuosamente ahora bien amigas amigos me gustaría saber si para usted para usted para usted para usted lo expresado por la carta de la templanza lo expresado por los cielos y certificado por la carta de la templanza la torre o simplemente el emperador ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden este fue Loro Copo Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Capricornio el 6 al 12 de marzo 2017 amor soltero Júpiter en Libra para las naciones del mundo viene marcado Capricornio 6 al 12 entonces un 6 de espada para usted le va a certificar la información el 8 de copa y nada más y nada menos que la carta de la herencia son las que respetuosamente a usted le van a certificar la información cada información que le dirán los cielos pero antes debo decirle que hay un aspecto astrológico verdaderamente brillando en los cielos para todos los signos como lo es Júpiter en Libra que son importantes conocerlo es verdaderamente importante Júpiter en Libra así como aquella dama que recibe barrotes en su entorno los cuales simplemente le hacen un círculo para que ella esté simplemente rodeada así tú como mujer lograrás despertar el brillo de tu corazón y sentirás las alas para elevarte por encima de esa oscuridad por lo cual simplemente tendrás la capacidad de alejarte de aquel que intenta tenerte doblegada para simplemente elevarte y tener una mayor capacidad de discernimiento para escoger tu próxima pareja de una mejor manera así de sencillo Capricornio del 6 al 12 de marzo 2017 le van a hablar los cielos y será la carta de la herencia esto que usted ve en pantalla el 6 de espada y nada más y nada menos que el 8 de copa las que usted le certificarán certificarán respetuosamente la información que recibirá así como aquel hombre que al contar su dinero simplemente observa que cada día tiene menos y se encuentra bastante endeudado por lo cual decide apartarse para caminar y se da cuenta que sus posibilidades en el amor son pocas porque en realidad la dama que desea simplemente anhela mucha más diversión para su vida y noches de diversión así tú como hombre decidirás acostarte en tu cama para comenzar a pensar cómo asociarte con aquellos familiares que estén en mejor posición que tú para así simplemente comenzar a progresar desde cero tu economía y pensar retomar el amor así como aquellos que deciden salir a tomarse un café o un té en un restaurante y tú como dama observas que él es verdaderamente comprensivo y que le interesa saber de tu pasado y tu vida por lo cual adicionalmente te muestra que lleva un estilo de vida moderado pero que pueden realizar ciertas actividades juntos por lo cual tú sientes tú como mujer sientes que es el adecuado sobre todo si te dice que te llevará a conocer a su familia lo cual será un elemento de confianza verdaderamente importante para ti cuando se dice amigas amigos está está verdaderamente claro el horóscopo capricornio del 6 al 12 marzo cuando se dice así como aquel hombre este que ves marcado por el 6 de espada remando pero con encima con todas esas espadas que el hombre que al contar su dinero simplemente observa que cada día tiene menos cual hombre este que ves en pantalla que lleva esa cantidad de espadas ahí a cuesta y se encuentra bastante endeudado por lo cual decide apartarse para caminar y se da cuenta que sus posibilidades en el amor son pocas porque lleva como ves está remando y lleva un destino incierto en el amor soltero porque en realidad la dama que desea simplemente anhela mucha más diversión para su vida y noche de diversión así tú como hombre decidirás acostarte en tu cama para comenzar a pensar cómo asociarte con aquellos familiares que estén en mejor posición que tú para así simplemente comenzar a progresar desde cero tu economía y pensar retomar el amor así como aquellos que deciden salir a tomar un café sería este hombre que trae la herencia y ella representada en todas esas flores que ves en pantalla por el ocho de copa así como aquellos que deciden salir a tomarse un café o un té ellos dos que ves en pantalla el que trae la energía del dinero y ella la flor de la vida en un restaurante y tú como dama cual dama esta que está marcada por el ocho de copa observas que él es verdaderamente comprensivo y que le interesa saber de tu pasado porque él viene con la energía de la carta de la herencia como ves en pantalla y tu vida por lo cual adicionalmente te muestra que lleva un estilo de vida moderado pero que pueden realizar ciertas actividades juntos por lo cual tú como mujer cual mujer esta que está certificada por el ocho de copa representada por todas esas flores que ves en pantalla tú como mujer sientes que es él el adecuado sobre todo si te dice que te llevará a conocer a su familia lo cual será un elemento de confianza verdaderamente importante para ti bien amigas amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la carta de la herencia el ocho de copa simplemente esto es un seis de espada representado para usted un momento de certeza y certidumbre para su existencia si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden este es el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes horóscopo del 6 al 12 de marzo 2017 amor soltero naciones del mundo júpiter en libra viene marcado escorpio del 6 al 12 nada más y nada menos que el 6 de espada que ves en pantalla un 10 de basto y la carta del juicio final serán los cielos los que le hablarán a usted y serán las cartas las que respetuosamente usted deberán de certificarle certificarle respetuosamente cada información que le vienen a decir los cielos a usted así de sencillo porque este es un horóscopo para usted que es certificado palabra que dicen los cielos las cartas se los certifican comienza con escorpio 6 al 12 de marzo pero antes déjeme decirle que hay unos aspectos astrológicos brillando para todos los signos júpiter en libra ok para todos los signos así de sencillo júpiter en libra así como aquella dama que recibe barrotes en su entorno los cuales simplemente le hacen un círculo para que ella esté simplemente rodeada así tú como mujer lograrás despertar el brillo de tu corazón y sentirás las alas para elevarte por encima de esa oscuridad por lo cual simplemente tendrás la capacidad de alejarte de aquel que intenta tenerte doblegada para simplemente elevarte y tener una mayor capacidad de discernimiento para escoger tu próxima pareja de una mejor manera ahora sí escorpio le van a hablar a usted los cielos y será nada más y nada menos que la carta del juicio el 6 de espada y el 10 de basto la que le van a certificar a usted respetuosamente la información así como aquel hombre que ha decidido quitarse su corazón para ponerlo a la orden de su dama pero ella simplemente decide darle la espalda y decirle que no así tú como hombre tendrás la mayor entrega por ella inclusive al punto de llegar a ofrecerle todo lo que tienes pero ella en realidad necesita una persona que viva una vida compatible con ella que esté estudiando y que en realidad le ofrezca mucho más porque ella desea vivir una vida verdaderamente diferente a todos los demás así como aquella dama que se siente sola porque simplemente su familia la ha abandonado un poco por considerarla simplemente floja y sin motivación en la vida por lo tanto su padre le dijo que saliera a la calle a buscar la forma de ganarse la vida así ella como dama ha decidido colocarse su mejor vestido para encontrar esa pareja ideal que sea verdaderamente compatible con ella y que sienta deseo de establecer una relación formal con ella por lo cual simplemente podrás aceptar una invitación a salir una noche tomar una copa de vino una noche y así tomar una copa de vino para así encontrar una esperanza en el amor está claro está claro cuando se dice así como aquel hombre que ha decidido quitarse su corazón es este este hombre que carga los 10 bastos que usted ve en pantalla que se lo certifican respetuosamente que viene a decirle que viene a entregarle todo a ella quitarse su corazón para ponerlo a la orden de su dama pero ella simplemente decide darle la espalda y decirle que no así tú como hombre cual hombre este que ves en el 10 de basto marcado por toda esa oscuridad azul de fondo que ves en pantalla así que tú como hombre tendrás la mayor entrega por ella inclusive al punto de llegar a ofrecerle todo lo que tienes como él llega y le trae 10 bastos a ella pero ella en realidad necesita una persona que vive una vida compatible con ella que esté estudiando y que en realidad le ofrezca mucho más porque ella desea vivir una vida verdaderamente diferente a todos los demás así como aquella dama que se siente sola certificada por el 6 de espada y que está enfrentando la carta del juicio de ese que viene a juzgarla aquí acostado ok tranquilamente la vino a juzgar así como aquella dama representada por el 6 de espada que ve en pantalla que se siente sola porque simplemente su familia la ha abandonado un poco por considerarla simplemente floja a esta que está representada por la energía del 6 de espada que usted ve respetuosamente certificado para usted por el 6 de espada y sin motivación en la vida por lo tanto su padre le dijo que saliera a la calle su padre está aquí representado por la carta del juicio salir a la calle a buscar la forma de ganarse la vida así ella como dama ha decidido colocarse su mejor vestido cual dama esta que está representada por la energía del 6 de espada que ve en pantalla para encontrar a esa pareja ideal que sea verdaderamente compatible con ella y que sienta deseo de establecer una relación formal con ella por lo cual simplemente podrás aceptar una invitación a salir una noche y así tomar una copa de vino para así encontrar una esperanza en el amor esta dama que tiene toda esa cantidad de espadas encima ahora bien amigas amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la carta del juicio el 10 de basto y el 6 de espada ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy horóscopo para Libra del 6 al 12 marzo 2017 amor soltero bajo la conjunción Júpiter en Libra Libra te van a hablar los cielos y será nada más y nada menos que el 4 de copa la carta de la angustia y el 3 de basto los que a usted le van a certificar respetuosamente la información que va a escuchar directamente de los cielos Júpiter pero antes déjeme decirle que tenemos Júpiter en Libra para los 12 signos verdaderamente afectados Júpiter en Libra para todos los signos en el amor soltero 2017 especialmente del 6 al 12 marzo 2017 amor soltero que lo quiero compartir con ustedes Júpiter en Libra así como aquella dama que recibe barrotes en su entorno los cuales simplemente le hacen un círculo para que ella esté simplemente rodeada así tú como mujer lograrás despertar el brillo de tu corazón y sentirás las alas para elevarte por encima de esa oscuridad por lo cual simplemente tendrás la capacidad de alejarte de aquel que intenta tenerte doblegada para simplemente elevarte y tener una mayor capacidad de discernimiento para escoger tu próxima pareja de una mejor manera Libra te van a hablar los cielos y será nada más y nada menos que la carta del 4 de copa el 3 de basto y la carta de la angustia a la que usted le van a certificar la información así como aquel hombre ajá que cuenta las monedas para así reunir para ir a compartir con esa dama que tanto anhela así tú como hombre podrás crecerte en el amor al invitar a esa dama sencilla que anhelas en el amor a salir a comer unos helados o una pizza de tal forma que al observarse juntos en la mesa puedan sentir el brillo de estrella en sus ojos para así simplemente comenzar a sentir que hay esperanza en el amor entre ambos como mujer sentirás gran gusto al observar como un hombre decide entregarte lo mejor de sí así que te tomen la mano a la orilla de una playa o un río simplemente será algo para ti verdaderamente especial sobre todo si se presenta como una oportunidad para hablar del pasado de ambos y así simplemente poder encontrar todos esos vínculos que tienen en común cuando se habla de así como aquel hombre es este que ves en pantalla el de cuatro de copa viene a certificárselo usted respetuosamente así como aquel hombre marcado por este hombre que ves en pantalla que cuenta las monedas para así reunir para ir a compartir con esa dama que tanto anhela este cuatro de copa que le llegue una cierta ayuda celestial para crecerse en el amor así tú como hombre podrás crecerte en el amor al invitar a esa dama sencilla que anhelas en el amor a salir a comer unos helados o una pizza de tal forma que al observarse juntos en la mesa puedan sentir el brillo de estrella en sus ojos para así simplemente comenzar a sentir que hay esperanza en el amor entre ambos eso se lo certifica a usted este hombre del cuatro de copa que hoy viene con una cierta ayuda celestial ahora bien dice lo siguiente como mujer sentirás un gran gusto al observar como un hombre decide entregarte todo lo mejor de sí ok y ese hombre viene enmarcado con la energía del tres de basto el compromiso hacia ti ok así que te tomen así que te tomen la mano a la orilla de una playa o un río certificada aquí gráficamente por toda esta luz que ves en pantalla simplemente será algo para ti verdaderamente especial sobre todo si se presenta como una oportunidad para hablar del pasado de ambos y así simplemente poder encontrar todos esos vínculos que tienen en común vínculos en común que vienen certificados para usted respetuosamente por el tres de basto que usted ve en pantalla ahora bien amigas y amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por la carta de la angustia el cuatro de copas simplemente el tres de basto ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre para su vida en el amor el amor para esta época para esta fecha tan importante libra del 6 al 12 de marzo 2017 amor soltero si ha sido así ha representado un momento de certeza para su vida hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo PISI del 6 al 12 de marzo 2017 amor soltero naciones del mundo marcado nada más y nada menos le van a hablar los cielos y será la carta de la constancia el once de oro y el haz de copa la que ustedes con mucho respeto le certificarán la información pero antes déjenme decirle que hay un aspecto astrológico Júpiter en Libra marcando la pauta para todos los signos del 6 al 12 de marzo 2017 amor soltero Júpiter en Libra así como aquella dama que recibe barrotes en su entorno los cuales simplemente le hacen un círculo para que ella esté simplemente rodeada así tú como mujer lograrás despertar el brillo de tu corazón y sentirás las alas para elevarte por encima de esa oscuridad por lo cual simplemente tendrás la capacidad de alejarte de aquel que intenta tenerte doblegada para simplemente elevarte y tener una mayor capacidad de discernimiento para escoger tu próxima pareja de una mejor manera así como ahora sí Pisces te van a hablar los cielos y será la carta de la constancia el once de oro y el haz de copa la que vendrán a certificarle a usted con mucho respeto la información así como aquella mujer que siente que las paredes de su trabajo simplemente la tienen aprisionada y que los horarios de trabajo no le permiten cumplir una vida social a cabalidad así tú como mujer comenzarás a comprender que debes dedicarte mucho más tiempo a nivel personal así como todo lo que tiene que ver con tu belleza personal así que asistir a la peluquería o a un spa podrá ser una actividad que conjugará muy bien contigo con la estrella que brilla para ti en los cielos recuerda simplemente podrás encontrar un hombre que decidirá llamarte para hacerte una invitación a salir a tomarse una copa todo dependerá de tu interés personal así como aquel hombre que trabaja en el sector de la construcción y con gran fortaleza personal se esfuerza bastante por lo cual gana bastante bien y en vez de invertir ese dinero en mejorar su economía simplemente decide invitar las mejores amigas que conoce a comer y posteriormente a salir a bailar con lo cual tiene esperanzas de que alguna de ellas ceda a una noche de intimidad que sea verdaderamente intensa para él para sí poder amanecer con ella abrazados así tú como hombre podrás entender la importancia de la juventud y sentirás ese florecimiento en el amor en tu interior para así encontrar esa dama que llene completamente tus expectativas está claro cuando se dice así como aquella mujer que siente que las paredes de su trabajo simplemente la tienen aprisionada o viene marcado por el haz de copa porque ella va a recibir una invitación a tomarse unas copas verdaderamente importantes y ella está aquí arriba representada por esa ave que es un ave libre que desea libertad porque ella tiene una energía de libertad para él de su trabajo simplemente la tienen aprisionada y que los horarios de trabajo no le permiten cumplir una vida social a cabalidad así tú como mujer comenzarás a comprender que debes de dedicarte mucho más tiempo a nivel personal es decir como mujer representada en esta ave que ves arriba rodearte de todas esas estrellas y engalanar un poco tu vida como esas estrellas que ves en pantalla así tú como mujer comenzarás a comprender que debes dedicarte mucho más tiempo a nivel personal así como todo lo que tiene que ver con tu belleza personal así que asistir a la peluquería o un spa podrá ser una actividad que conjugará muy bien contigo con la estrella que brilla para ti en los cielos recuerda simplemente podrás encontrar un hombre certificado por esta mano celestial que ves en pantalla que decidirá llamarte para hacerte una invitación a salir a tomarse una copa todo dependerá de tu interés personal esa copa te la trae esta mano de un hombre a ti que estás brillando aquí arriba como un ave deseosa de libertad así como aquel hombre marcado por este caballero de oro porque él trae dinero que le da al frente a la constancia a momentos de entrega con damas que sean especiales así como aquel hombre que trabaja en el sector de la construcción este que ves representado con esa fuerza del once de oro que trae él en pantalla y con gran fortaleza personal se esfuerza bastante por lo cual gana bastante bien eso lo representa este caballero del once de oro ok y en vez de invertir ese dinero en mejorar su economía simplemente decide invitar a las mejores amigas que conoce a comer y posteriormente a salir a bailar ese salir a bailar lo representa el caballo del oro porque puede representar callo caballo no solamente caballo sino también vehículo ok salir a bailar con lo cual tiene esperanza de que alguna de ellas ceda una noche de intimidad es decir eso está representada alguna de ellas por la carta de la constancia ok entonces que sea verdaderamente intensa para él para así poder amanecer con ella abrazados así tú como hombre podrás entender la importancia de la juventud y sentirás ese florecimiento del amor en tu interior para así encontrar esa dama que llene completamente tus expectativas dama que está representada en la carta de la constancia y tú como hombre con fuerza serás capaz de elevarla hasta lo más alto bien amigas amigos para así sostenerla en tus brazos como está aquí representado ampliamente en pantalla me gustaría saber amigas amigos si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la constancia el once de oro simplemente las de copa ha representado para usted un momento de certeza y certidumbre si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy horóscopo sagitario el 6 al 12 de marzo amor solteros 2017 con la conjunción júpiter en libra le van a hablar a usted respetuosamente de los cielos y será la carta del 5 de basto la suma sacerdotisa y la carta del azar la que usted respetuosamente le certificarán la información pero antes debo decirle que hay unos aspectos astrológicos brillando para las naciones del mundo júpiter en libra para todos los signos en el amor soltero del 6 al 12 de marzo 2017 así como aquella dama que recibe barrotes en su entorno los cuales simplemente le hacen un círculo para que ella esté simplemente rodeada así tú como mujer lograrás despertar el brillo de tu corazón y sentirás las alas para elevarte por encima de esa oscuridad por lo cual simplemente tendrás la capacidad de alejarte de aquel que intenta tenerte doblegada para simplemente elevarte y tener una mayor capacidad de discernimiento para escoger tu próxima pareja en una mejor manera sagitario le van a hablar los cielos y será la carta del azar nada más y nada menos la suma sacerdotisa y el 5 de basto lo que usted respetuosamente le van a certificar la información así como aquella dama que le lleva a su pareja en el hogar una cereza como señal y presente e inmediatamente resulta que su pareja la sorprende otorgándole un ramo de rosa así simplemente ustedes en el hogar sentirán como el torbellino del amor llega a ustedes y podrán expresarlo con pequeños presentes para mostrarse mutuamente cuántos se aman así que simplemente podrán comenzar en la cocina pero definitivamente la regadera podrá también ser un lugar perfecto para decirse cuántos se aman así como aquella dama que le cose un pantalón a su pareja y se lo presenta a su pareja en señal de que ella está dispuesta a cuidar esos pequeños detalles que a él tanto le importan y él simplemente observando la situación se queda consternado y simplemente decide abrazarle y coloca su cabeza sobre su hombro así tú como hombre podrás sentir un apoyo muy importante en tu dama por lo cual podrás tomarle la mano e invitarla a caminar junto contigo en una noche estrellada cuando se dice así como aquella dama que le lleva a su pareja en el hogar una cereza es esta dama ves que viene con ese velo esa majestuosidad generosidad que ves en pantalla como señal y presente inmediatamente resulta que su pareja la sorprende otorgándole un ramo de rosas lo cual está certificado por estas rosas que ves en pantalla el 3 de basto ok así simplemente ustedes en el hogar sentirán como el torbellino del amor llega a ustedes se lo certifica usted el 3 de basto la unión en este caso un 5 de basto la unión de los dos por un torbellino que los eleva hacia los cielos y podrán expresarlo con pequeños presentes para mostrarse mutuamente cuánto se aman así que simplemente podrán comenzar en la cocina pero definitivamente la regadera podrá también ser un lugar perfecto para decirse cuánto se aman así como aquella dama que le cose un pantalón a su pareja certificado por la carta del azar que es esa dama que trae cobertura para el hogar ok por toda esta cobertura azul que ves en pantalla así como aquella dama esta que ves en pantalla que le cose un pantalón a su pareja y se lo presenta a su pareja en señal de que ella está dispuesta a cuidar esos pequeños detalles que al tanto le importan y él simplemente observando la situación se queda consternado y simplemente decide abrazarla y colocar y coloca su cabeza sobre su hombro representado en el 5 de basto que es el compromiso en el amor así tú como hombre podrás sentir un apoyo muy importante en tu dama por lo cual podrás tomarle la mano e invitarla a caminar junto contigo en una noche estrellada es decir él con la energía del amor la invitaría a esta bella dama que usted ve en pantalla marcada y certificada por la carta del azar ahora bien amigas y amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la carta del azar el 5 de basto o simplemente la suma sacerdotisa representado para usted un momento de certeza y certidumbre si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos